i need to talk to our zombie expert this is emma john we're talking about here I'm going to go scissors Ok Consulta con Sam Ok, vamos con Sam A ver ¿Cómo? ¿Cómo hablo contigo? Ok Él también es el Moon, entonces, ¿no? Por seis meses esperar ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hablo contigo? ¿Por qué? Ok, ¿no? Ok, ¿no? Ok, ¿no? ¿Cómo que te hagas el trono? No, si necesitas partes, ¿no? ¿No? No, no, no. ¿No? 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 No. No. Yo era linda ¿No? Supongo que él Estuvo en la isla O en la otra Mesa de trabajo Utiliza la mesa de trabajo Para reparar las armas y personalidades Solo se pueden personalizar las armas Infrecuentes, poco comunes y superiores Personaliza tus armas Añadiéndoles modificadores Y ventajas que le mejoran Con la arma Los modificadores mejoran las armas Para que infligan daño adicional Por ejemplo, este modificador De que tu arma infliga daño eléctrico Y electrocute a los zombies Ok, modificar o eléctrico Para fabricar un modificador Una ventaja necesitas su plano Pero ahora tienes un plano El del modificador electrificante Una vez que tengas un plano Puedes fabricar su modificador O ventaja para otro Ok Ventajas Potencian las armas De diversas formas Algunas ventajas Tienen efectos Tanto positivos Como negativos Pondrán los beneficios Para decidir Si valen la pena Las armas de mayor rareza Tienen más espacios Para ventajas Porque las hace más flexibles Y poderosas Ventaja Necesitas las piezas Desperdigadas por la ciudad Bla 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 Si te acaban las piezas Desmonta armas O extrae modificadores Y Ah, puedes desmontar armas Tienes suficientes piezas Para añadir una ventaja A esta arma Adelante, fábrica Y que es Aumenta el daño Pero reduce la durabilidad Uff Ok Los planos Se puede encontrar Explorando la ciudad Y completando misiones Incluso puede que los Tenga algún vendedor También puedes conseguir Planos completando desafíos Que se encuentran En el menú de desafíos Consigue todos los planos Que puedas Para acceder a nuevas Y divertidas formas De personalidad Personalizar tus armas Favoritas Con modificadores Y ventajas Ok Tiene Carlos para mí A ver, Carlos Almacena armas Para más tarde En tu casillero Las armas que consigues Ah, ya no leí ¿Dónde está mi casillero? ¿Se aguardan? Aquí Objetos sin reclamar Supongo que las cosas Que no rejunto Se quedan ahí ¿Es lo que dice? A ver, Carlos Carne te sirve de carne Es la más carne Para los zombies Les gusta Me salvó la vida Para llegar aquí Lleva también Estas medicinas También yo solo te pido Que me devuelvas El favor Ok ¿Cuál es el favor? Es un vendedor Ok ¿Qué es esto? Sebo de carne Poco común Es gratis Ok ¿Qué más tiene? ¿Qué es esto? Nivel 5 No lo puedo usar ¿Por qué es nivel 5? Manopla Un mazo Otro mazo Un palo de gol Bat de béisbol De Banoe Carrote de guerra Banoe Costo 0 ¿Cómo lo voy a llevar? Y este también Gratis Ah, botiquines Ah, puedo hacer botiquines Pues me lo Me lo quedo Es el blueprint Para eso Y este Equilibrio Ataca espesado O sea, carga más rápido Y consumir menos resistencia Pues me lo quedo también ¿Qué es esto? Fusible Ah Entonces Si compro el fusible Puedo regresar Y poner el fusible En donde estábamos Puedo comprar Eso Experimentario lleno Piezas Ok Estas son las cosas Para construir Aleación Ok Ah Voy a comprar Comprar el fusible Y voy a ver ¿Cuánto tengo? Lo voy a comprar Comprémoslo Uno Ok Vamos a hablar Con la de este Y nos vamos Me parece que nos llenamos ¿Estás desvastada? ¿Vo a terminar en un malo? No te lo harás, ¿verdad? No hay nadie se quedó, pero necesito contactar las autoridades. Sam no confía en ellos. Voy a tomar las posibilidades. Tengo que hacer las naciones. Todos queremos ir. No crees lo que debemos pagar para ir a esa estación. Nos estamos en el lugar. Puedes quitar si quieres, pero... No puedes saltar en un carro y ir. No, no. Las ruedas están bloqueadas. Yo vi videos de los vehículos se desvastados. Puedes poner las ruedas en un cofín. Bien, no vehículos. Hay millones de esas cosas ahí. Solo esperando para descargar sus ojos. Fíjate, necesitamos un helicóptero para salir. Y todos los que se quieren se desvastar en él. Parece un desafío. ¿Dónde está el centro de evacuación? ¿Dónde está el primer centro de evacuación? Si no hubiera estado en un hotel. Si Robert no hubiera... No hubiera... ...y otras reuniones. Me siento... Sorry por tu perdón. Un casal fue solo PR, ¿vale? Lo que necesito. Lo que necesito. Entiendo. Voy a ir a el hotel. Hotel. Ok. No olvides de tus... amigos. Si encuentras un camino. La casa está bien cerrada, pero Michael puede sacarte por la puerta trasera. Michael. Ah, Michael el... ¿Qué? Hey, Michael. Voy a ir al hotel Halpern para tratar de contactar al ejército. Sí, sí. Bien, bien. Exactamente lo que te iba a decir. No es parte de mi plan de sobrevivir. Oh, necesitas las claves para salir de aquí. Solo les diga que Emma Jont y su staff necesitan ser evacuados de inmediato. ¿De acuerdo? No. Y les diré. Informa a las autoridades de que eres inmune. Ponle el helicóptero justo en la tierra. Está bien. Ah, esto no va a salir bien. Ah, no puedo volver por aquí. Compré un fusible para nada, entonces. ¿Cómo voy a...? Ok. Uh. ¿Cómo voy a regresar? Bueno, ya lo veremos. ¿Eres Eddie? Tal vez no. Pero es una mujer. ¿Qué está comiendo del basurero? Oh. Ups. Ya vi cómo aventarlo. Fue sin querer. Creo que lo desperdicie. Ah, se está... Ah. Ok, ok, ok. No. Sí, sí. Tienen unos un cooldown, ok. Tienen unos un cooldown, ok. Ok. Cuchillas, aerosol. Punto de vacación A. Alper y no te lo que Para allá El cebo de carne Lo puedo usar para traer Sí, sí, sí Venga, venga ¡Electrocútense! Esa es la música ¡Mueran! Ahora tengo que cerrar esto ¡Oh! Los zombies que tengan un gran... Esa hay un Son más letales Hay un zombie grande aquí Cantarillas Ajá Son más poderosos Muere Muere Ok Ok Y obtuve algo por esto Tal vez no Ah Pues no hay nada No más era por matarlo Tal vez más experiencia Pues bueno よ Podá Son más En Podá 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 e uff y ahora cómo hago esto Horqueta, eh Voy a agarrar lo demás Me falta agarrar eso de allá abajo Ok Es un arma Soltamos eso Vamos a usar esto mientras Ah, se rompió Eso Tiene otro Oh, esto es súper rápido No había algo No había tirado algo Ah, la gorra Hay algo ahí ¿Cómo cierro eso? Vamos a tirar Esto Ok Vamos a seguir usando El cuchillo está bastante Bastante Rápido Ah, era uno nomás Ah, esto no está bien ¿Estás muerto? Esto no va a estar nada bien Pero no se ve ninguno Pero van a estar adentro Segurito Fiestan Había un fiestan A ver No se ve nada ahí Hay unos en la alberca Otros por allá Ja Uh, pobrecito Por el cielo Por el cielo Por el techo Ah Esto estaba abierto No me escuchó Parece Ok 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 No quise romperla Va a venir ese de allá Tal vez Tarjeta exceso Alguien hace streaming aquí ¿Dónde está? Pues sin querer Si alquiere la de las maestras Pero Pues ya no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Otro? ¿Otro? Está a punto de romperse El cuchillo Ah, me gusta el cuchillo Cremones Puede haber un zombie grande ahí abajo Ok, todavía no vamos a entrar ahí ¿O sí? Sí, vamos a entrar ahí primero Aquí no vamos a entrar ahí Sí, vamos a entrar ahí Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Op! ¡Rampió! ¿Qué más? ¿Hay algo por aquí? Va a salir un zombi, ¿no? ¿Puedo jugar? ¿No? ¿No? Jame prendido un puro. Me dio dinero. ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Ah! Ok, vámonos por acá. ¡Ah! ¡Ah! Mucha sandía. Una pala. Ok. Pues. Tampoco nos vamos. Hay dos puertas. ¡Ah! Ok. Mapa. ¿Por aquí o por acá? ¿Por ahí? Aunque no tengo fusible pero. Vamos por ahí. A ver qué. ¿Qué puede ser? ¡Ah! ¡Ah! Jaja, ni chance tuvo. Aquí va el fusible para abrir la puerta. Oh, hay cosas Y aceite O combustible o lo que sea Ok Ok, entonces sigamos Esto se va a romper ya Oh, aquí hay mucho Ok, volvemos a través con el hotel Ok, por aquí Ops, rompió ¿Verdad? ¡Au! ¡Au! Ok ¡Lánzale una batería! ¡Aaah! ¿La puedo lanzar? Ok Oh, así funciona entonces Voy a necesitar apagar eso Tal vez no Pero no explote Oh, y sigue, sigue, sigue siendo Ok Oh, me agrada Oh, pero ya estoy aquí Viajar al hotel Ok Pues tenemos que viajar al hotel Supongo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.